Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer Sígueme Carol, sigue Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Y nunca a la vida, la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame Carol, que te parece Oh Carol, como a ti te amé, en mi vida nunca a otra podré querer Oh Carol, dame tu amor, mis sueños son tuyos y mío es tu calor Ya no volveré a querer a otra, como a ti te amé Y nunca a la vida, la imagino ya sin ti Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós Oh Carol, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando dijiste adiós